Hot Wheels, marca el camino Es un duelo a muerte con las nuevas motos Crash and Smash Prepara el camino, la diversión va a estallar Lánzalas a toda velocidad y el impacto las hará volar Forma tu equipo, hay buenos y malos Colecciónalos todos Nuevas motos Crash and Smash de Hot Wheels Son de Mattel